Cuando lloramos, mi alma se llena de ti Cuando lloramos, las penas se tienen que ir Y cuando lloramos, se valga el tiempo Las cosas malas, se van oyendo Y si hay cadenas, se van rompiendo Y de este mundo, libre me siento ¿Cómo lo voy a adorar? Al Señor, a mi Dios ¿Cómo lo voy a adorar? Al Señor, a mi Dios Cuando lloramos, mi alma se llena de ti Cuando lloramos, mi alma se llena de ti Y cuando lloramos, se valga el tiempo Las cosas malas, se van oyendo Y si hay cadenas, se van rompiendo Y de este mundo, libre me siento Cuando lloramos, mi alma se llena de ti Al Señor, a mi Dios Cuando lloramos, mi alma se llena de ti Y cuando lloramos, mi alma se llena de ti Y cuando lloramos, mi alma se llena de ti Y cuando lloramos, mi alma se llena de ti Y cuando lloramos, se valga el tiempo Las cosas malas, se van oyendo Y si hay cadenas, se van rompiendo Y de este mundo, libre me siento Hoy voy a adorar al Señor, a mi Dios Hoy voy a adorar al Señor, a mi Dios Hoy voy a adorar al Señor, a mi Dios